En el municipio de Río Negro fue desmantelado el grupo delincuencial La Lela, que según las autoridades estaba al servicio del grupo delincuencial organizado Los Pamplona, que tiene una alianza criminal con el Clan del Golfo. Según el ejército, el grupo criminal La Lela estaría realizando en varios municipios de Antioquia homicidios selectivos, extorsiones, hurtos y actividades de tráfico de estupefacientes. Se capturaron cabecillas de Los Pamplona y cabecilla de Los Lela, como alias Huevo y alias Pepón. Treinta personas fueron capturadas en la cabecera municipal de Río Negro mediante diligencias de registro y allanamiento. Una más fue capturada en flagrancia. La operación se adelantó gracias a información suministrada por la comunidad. Pertenecían a una estructura delincuencial liderada por alias Giran. Este bandido actualmente está prófugo de la justicia y por él hay una recompensa hasta de cinco millones de pesos. En la operación militar fueron incautadas dos escopetas, cinco equipos de comunicaciones, tres automotores y estupefacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!